qué ganas tenía de llegar a mi habitación después de tanto trabajar ok el día está un poco soleado así que voy a aprovechar voy a aprovechar de probar el juego misterioso que apareció en la biblioteca de nintendo 64 así que lo dejé anoche acá la portada pues se ve un poco rara así que no creo atreverme a probarlo de noche vamos a ver qué tal de hecho anoche no me atreví a probarlo entonces bueno hookson no creo que haya desconfianza de hookson pero ok es muy raro que esté sonando el teléfono primera vez que suena el teléfono y este teléfono de por si no suena aló aló ok hay alguien ahí ya no sé si probar el juego la verdad que creo que no me atrevo creo que mejor voy a jugar a ver a ver a ver dónde está voy a jugar mario kart 64 y me voy a olvidar me voy a olvidar por completo de eso que acaba de pasar definitivamente permiso mario kart 4 y me voy a olvidar me voy a olvidar me voy a olvidar mi qué Ok ¿Qué hora es? Ya son las 3 de la mañana Entonces es momento de retar al juego Antes de colocar este juego Y de retarlo por supuesto Porque si pasó eso en el día Quiero ver qué va a pasar en la noche Si sonó el teléfono en el día Pues en la noche, en la madrugada Debería ser algo más fuerte Pero antes de eso Y aprovechando la hora Voy a coger la linterna de la abuela Aquí en mi mano Y voy a ir al exterior Señores Voy a ir al exterior Eso sí Voy a esperar un ratito más Hay luna llena Pero voy a esperar un ratito más Que se haga más tarde Y que ya todos los vecinos Se duerman para ir armado Con mi linterna al exterior Porque necesito ir A la casa nueva Que vamos a tener El mes que viene En octubre Es decir En el especial de Halloween Es la nueva casa Que vamos a equipar Así que Esa casa Obviamente Ahorita se encuentra Abandonada Pero Ahí es donde Según Habita el Muerto El bicharango El bicharango Que siempre pasa Por ahí debajo Y que Seguramente Colocó Este Peculiar Juego misterioso En nuestra Biblioteca De juegos De Nintendo 64 Entonces El juego No lo vamos a probar Todavía Vamos a ir al exterior Nos armamos Con linterna Con sable No Vamos a ir Con la linterna Esta linterna Y vamos a ver Qué es lo que hay No solo afuera Con el bicharango Sino también En nuestra casa Que no hemos podido Habitar Por culpa De ese bicharango Que habita ahí Y obviamente Tenemos que sacar De esa casa Para poder Equiparla Y prepararla Para nuestro especial De Halloween El mes que viene Así que Manos a la obra Nos vamos Bueno Por fin la gente Va a poder apreciar Lo que es El exterior De nuestra Habitación Retro Y esta Es la casa Que vamos A habitar Ahora En Halloween A partir del mes Que viene Pero tenemos Que exorcizarla Primeramente Porque Ya Morrison Me informó Que para habitarla Tenemos que Acabar Con el bicharango Que pasa siempre Por debajo De la puerta En nuestra habitación Así que Yo por ahora Voy a explorar Acá Y bueno Obviamente El bicharango No va a salir De día El bicharango Hay que Verlo de noche Y desafiarlo De noche Entonces Esta es nuestra casa Y pues Estaría genial Que podamos Que podamos Equipar Nuestra casa Enteramente Ok No hay luz Ok Ya va No hay electricidad No hay electricidad Así que Vamos a tener Que Ok Ya va Uff Efectivamente No hay electricidad Ok Bueno Creo que en el sótano Nunca jugaríamos Al retro Ok Aquí está A ver Listo Listo Ya hay luz Ya hay luz Señores Ya hay electricidad Ok ¿Escucharon eso? Ok Quiero ver La planta de arriba Que es donde Vamos a iniciar No vamos a iniciar A colocar Nuestras consolas Retros En la En la planta baja Junto a la chimenea No Donde ya yo les había mostrado Vamos a colocar No sé Será en esta habitación Las primeras consolas De hecho Quiero que Por cada habitación Hagamos una temática Puede ser una habitación Para Nintendo 64 Una habitación Para Playstation 1 Y así sucesivamente Ok Ese cuadro cayó A ver Las luces Ok No me digas que Pero yo Prendí las luces Ok señores Creo que Otra vez Apagó las luces Y me va a hacer Bajar al sótano Nuevamente Es que así No podemos venir A nuestra A nuestra casa Si Efectivamente Bajó las luces Otra vez No podemos venir A nuestra casa Con el bicharango Así Atacando Tenemos que Sacarlo De nuestra casa Tenemos que Sacarlo Para poder Traernos Todos los equipos Y hacer nuestro Especial Ok Ahora si hay luz Ok Voy a apagar esto Yo me vine Solamente con Linterna Pero pues Creo que Está violento Y No voy a poder Hacer más Que por ahora Retirarme Y venirnos Mejor equipado Para poder Hacer el Exorcismo De esta Nuestra casa Que va a ser A partir del mes Que viene Porque si no No vamos a poder Hacer el especial De Halloween Ustedes se preguntarán Pero que sentido Tiene entonces Hacer el especial De Halloween Sin el bicharango La idea es que El bicharango Tenga protagonismo En Halloween Pues Lo que pasa Es que para Exorcizar Al bicharango Tenemos que Traer unos equipos Y luego Que exorcicemos La casa Vamos a poder Tener Nuestros equipos Y nuestras consolas Acá Sin ningún problema Y pues Seguramente El bicharango Tomará venganza Así que por ahora Yo creo que Me voy Y Bueno En la próxima oportunidad Volveré con unos equipos Especiales Para Poder enfrentar Al bicharango Que por ahora Me tumbó el cuadro Y me apagó La brequera Me apagó las luces De toda la casa Entonces Se está manifestando Fuertemente Y no queremos eso Así que por ahora Voy a regresar A la habitación Retro Por ahora De verdad No quiero No No quiero Enfrentarlo No Que va Por ahora A ver Que alivio siento De haber llegado A la habitación Por ahora No Por ahora Me voy a ir Mejor equipado Mañana O no sé Si pasado Mañana Que primero Contacte con Morrison Y le pregunte De verdad Qué es lo que hay A qué me voy a enfrentar En esa casa Pero creo que vale Mucho la pena Porque vamos a tener La casa entera Para nosotros Y por supuesto Para llevar Toda nuestra habitación A esa casa Y vamos a tener Muchos espacios Vamos a tener Como les digo Una habitación Por cada Por cada sistema Por cada consola Y creo que ahí Se nos va a dar Muy bien El especial De Halloween Además que vamos A tener la vista Exterior Y vamos a tener Dos niveles Es decir Dos plantas Dentro de la casa Totalmente Para equipar Incluso con póster Vamos a tener Muchísimo espacio Pero primero Tenemos que Encargarnos De ese fantasma Así que Será hasta La próxima oportunidad Talmadra